Venga señores, todo el mundo para adentro, que ha llegado el calvo loco Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, a una nueva aventura bastante fitness y bastante horripilante Si creíais que esta semana iba a ser tranquila, estabais bastante equivocados Fácilmente, como los viejos tiempos, le calzo a esta misa un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque Sergio Estepa, gul dureta, super pesado, ha recibido un poco de avalancha Porque os voy a decir una cosa, o sea, a mí no me tira nada, ni nadie Bien, babadorro, ¿qué nos has traído como entrantes? Os traigo la pareja fitness más perfecta de la historia de las parejas Príncipe Encantador y su princesa Espe Workout, también conocida por sus libros El Príncipe Encantador también le da un poco ahí en la escritura, ¿eh? Oh yeah, oh yeah baby, let's go Estos dos señores cuando están en casa juntos se inspiran, cogen papel y boli y lo podían tirar a la basura Francamente, lo podían tirar a la basura, por el retrete, perfectamente La cosa es que esta pareja que es lo más parecido a la perfección porque tú les ves y es que tienen un aura especial, es que brillan Ya para empezar tienen el típico blanqueamiento ese de los famosos, ¿no? Que les meten ahí en los dientes como unas porcelanas y eso queda un poco de lejos bien como muy blanco Vitaldent, pero tú te acercas, yo las he visto de cerca esas cosas y dices tú, pues es como una pared eso Parece que tenéis una pared en la boca, un poquito de escayola, de lejos, good La cosa es que la sonrisa, perfecta, son altos, esbeltos, guapos, es que son perfectos La cosa es que les han debido invitar a una cena VIP celebrada en Valencia y han ido guapos, no, es que eso es exagerado, ¿eh? Claro, les han invitado a una cena VIP porque son personas con pedigrí, tú y yo, Zorrete, de Callejón A nosotros nos invitan ahí en un kebab de la esquina, pero ellos tienen pedigrí Se dice que la realeza tiene sangre azul, pues estos tienen sangre rosa No estoy siendo sarcástico, tienen pedigrí, tú no te puedes comparar con esos A ti no te van a invitar a esa cena VIP La cosa es que la cena VIP ha sido celebrada en Valencia y yo, pareja de guapos, os quiero recordar que sois un poquito andorranos, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un poco cenicienta, ¿eh? Venís a Españita, ¿vale? Que me la tenéis un poco olvidada, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Venís a Españita y a las 12, Andorra, ¿eh? A casa No, esto, esto es importante, ¿eh? Claro, os vais, yo lo respeto Os vais para pagar menos impuestos, lo respeto perfectamente, ¿eh? Pero claro, sois un poco tóxicos con España Tú si dejas a una ex, luego te la quieres, quieres seguir ahí, ¿verdad? No, no, si lo dejas, lo dejas Si dejas a España, aquí ven lo justo, ¿eh? Cena VIP y pa' casa, ¿eh? Príncipe encantador, cena VIP, caballo y pa' casa, ¿eh? Te llevas a la princesa ahí, cabalgando ahí como puedas Del apuesto, príncipe encantada La más brillante estrella es la que veo yo en ti Bien, siguiente entrante, señores El señor Fit Willy ha abandonado un barco llamado Procis Un barco que recientemente están abandonando todos Abandonan España, abandonan Procis Aquí no se salva ninguno El señor Fit Willy, cultureta optimizado Sí, la verdad que sí Se ha cambiado de marca No ha dicho todavía la nueva, pero Después de lo acontecido con Corbachín y Juan Faro Donde hubo una batalla un poco encarnizada Pues Fit Willy ha optado por la gratitud Que también ha sido un vídeo para agradecer a Procis Todo lo que me ha apoyado Todo lo que, todo el tiempo que ha estado conmigo Todo Fit Willy se va, rompe con Procis Pero la estrategia bastante buena La de bendiciones Me siento agradecido Esta semana también hemos visto una versión de Juan Faro Un poco curiosa Vamos a decir que está un poco desubicado Vamos a decir que hemos visto a Juan Faro En una verbena rodeado de charos y vegoñas Y claro, ese no es su sitio Ese no es su hábitat La cosa es que yo, de un empotrador de tal calibre Esperaba un movimiento de cadera un poquito más fluido Pero no Juan Faro tiene una escoba como columna vertebral Juan, yo me esperaba una columna con cierta movilidad No una escayola Soy Juan Faro Pro Juan, por favor, estás muy tieso Suéltate, eh Soy Juan Faro Pro Vale, chicos, pasemos ahora en el entanto un poquito más monstruoso Un poquito más divertido Un poquito más horipilante Producción, échate luego Gracias, producción Os lo enseño Un zorrete generoso y asistente Poniéndome aquí el balón En boca de gol Por cierto, muchas veces sois vosotros los que me pasáis estas cosas No os doy créditos Porque perderíamos aquí el dinamismo Pero muchas gracias por vuestras asistencias, eh Si no fuera por vosotros, aquí no hay entrantes, eh De verdad, eh Es que encima el zorrete me hace como una especie de sinopsis No, un poco de resumen Me dice Hola padre Estaba haciendo un directo el amigo de Mauro A los competidores en directo Y no paraba de criticar King se metió y un poquito de vid Te paso captura por si quieres contenido Y corazón Zorretes, es que os tengo que querer Me estoy hinchando a meter goles como un cristiano en el Madrid Gracias a Benzema Benzema en un segundo plano Y eso aquí, el bicho Básicamente, Mauro estaba compitiendo Y le dio su teléfono a un amigo que lo cargó el diablo Un amigo un poco sibilino y venenoso Que iba cargadísimo de veneno Y claro, le dieron el móvil Y eso es como mucho poder Le dieron el móvil al amigo más venenoso Se puso a hacer el directo Y en vez de centrarse en su amigo Mauro Fialo Se puso a despotricar y a criticar al resto de competidores Pero que no salvó No se salvó ni uno, ¿eh? Hicieron ahí una quema Y todos, poco quemados La cosa es que entró un fin ángel salvaje Para poner un poco de paz Y presuntamente se llama Alberto El amigo este que estaba cargadísimo ahí Un poquito de veneno Y le dijo, bueno, pues Alberto Deja de hablar de los demás Queda fatal, ¿no? Céntrate en Mauro Tiene suficiente luz como para tener que bajar La de los demás Por desgracia, no llegué a capturar Lo que estaba diciendo este señor No tengo ni idea Pero tenemos las capturas de Kim Poniendo un poco de pa Que según cuál elegís Yo me pongo a editar, pero ya Esta semana tenemos también a un integrante No de nuestra querida comunidad fitness Pero que se está poniendo bastante cachas Y por lo cual le vamos a ir sacando un poquito El señor DeGrefg, conocido por ser un gamer bastante top Hizo un cambio físico en cuatro meses Junto a Sergio Peinado Un cambio físico bastante espectacular Y ha aparecido como portada de Menchel Cuidado que es una portada bastante, bastante guapa Esta semana también hemos visto a Joan Prat-Dales En una competición de flexiones Junto a Eddie Hall Si alguien no le conoce Un tío que levantó 500 kilos en peso muerto Y claro, yo entiendo perfectamente Cómo funciona este tipo de retos Aquí no se busca hacer unas flexiones pulcras Se busca hacer el máximo de flexiones Y si te las cuentan Aunque estés literalmente rebotando Como una pelota contra el suelo Porque a lo último, Joan, cariño, mi vida Es que eran flexiones de barriga, cabrón Eran flexiones de puro rebote De hecho, termina tremenda serie Como diría Geray De cero repeticiones La gente le aplaude Menos Eddie Hall Después apareció Eddie Hall Y en su serie las flexiones son más honradas Optó por hacer menos flexiones Pero optó por poder mirarse al espejo Y sentirse orgulloso Luego apareció un Geray bastante salvaje Para hacer una sola flexión Y ganar a ambos Esta semana también hemos visto Un duelo de posin Entre Joan Pradell y Andoni Vines Andoni, conocido por ser el chico Que a pesar de tener una buena hemeroteca En la comunidad Vines Donde se ha visto que las mentiras Las tonterías Con el tema del chuzamiento El tema de apuñalarte el hombro No suele salir bien Otra cosa no Pero en esta comunidad Vines Ha quedado clarísimo Que si mientes con el tema de la naturalidad Te estás metiendo en un callejón Muy chungo Pues a pesar de todo ello Andoni no recula No recoge cable Y bueno pues Sigue estando en boca de todos Con ese tema Hace tiempo ya hice una transformación física De treinta y pico kilos Y la gente La gente de la comunidad Vines Le dijo Esto Andoni no, eh Esto no es creíble, eh Después empezó a jugar Con mancuernas más pesadas Que un coche Como si fueran Llaveros Te coge cualquier mancuerna Y te bombea Y ya lo último Es ponerse junto a Joan Pradell Es que es un guldureta Es que es una auténtica Promesa del culturismo A nivel casi mundial Se pone al lado Y siendo Nati Presuntamente Nati Pues digamos Que no desentona demasiado Es que es un auténtico tanque Que sí que es verdad Que a nivel estructural Eso nadie se lo puede quitar Eso es suyo Andoni es un tío Es un bigardo que te cagas Eso a nivel estructural Eso es de él, eh Eso es de sus padres Sus padres Le engendraron bastante bien Bastante tocho Se nota que es vasco A nivel estructural Nadie se lo quita Al natural sería un tío Bastante top también Pero claro Es que esto ya es demasiado Andoni Es que esto ya no es creíble Andoni Una cosa Y lo dejo aquí Por adelantado Soy un visionario Del futuro Dirá Que empieza a utilizar Y dirá Que mientras decía Que era Nati Era Nati de verdad Acordaos Hará mucho hincapié en eso Siempre pasa lo mismo, eh Luego He dado el paso Sí Hoy Claro Acuérdense Esto es típico, eh Tenemos que felicitar Señores Ni más ni menos Al padrino A nuestro villano favorito Al Tito Duffy Que ha hecho una actuación Espectacular Ha quedado Segundo En su categoría En el Amix Cup Duffy es un tío Que está ahí casi A punto de retirarse Digamos que está En el ocaso Que se está poniendo Ahí el atardecer Pero él dice Cuidado, eh Yo soy un rockero Dicen que los rockeros Nunca mueren Pues Duffy Eterno Duffy Ha hecho una actuación Espectacular Y no le van a retirar Porque es que es más duro Cabrazo De huérfano Esta semana chicos Hemos visto Lo que sufre En silencio El señor Enrique Te estará preguntando ¿Quién es Enrique? La pareja De Sofía Maudos A Sofía Maudos No le parece suficiente Que sea su amigo Su confidente Su amante Su novio Su marido Su esposo Tiene que ser Tiene que ser también Un buen filmmaker Habíamos grabado cosas Para enseñaroslo Ha explicado cosas y tal Pero aquí El amigo Lo ha grabado todo A cámara lenta Y cuando veo los vídeos Y veo que están todos A cámara lenta Digo No me jodas Tío Tiene que grabar Bien las aventuras De la pequeña Sofía Maudos Que no me grabas No eres como Marta Como con Joan No me quieres Le compara con Marta Que es un ángel Caído del cielo Una mujer que graba Y se desvive Por las grabaciones Y claro Ante Marta Todos salimos mal parados Yo tengo que empatizar Un poco con Sofía Porque yo claro Cuando yo he tenido pareja También Le damos un poco la cámara Un poco el marrón A nuestra pareja Y exigimos mucho Yo en tono Me da culpa Yo he tenido problemas Con eso Y en tono Me da culpa Pero es que es algo complicado Mirad Voy a decir una cosa Si no lo hago Es porque Tiene un poco de toque Y lo quiere hacer todo Como ella quiere A la puta perfección Entonces en este punto Le comprendo a Sofía Y añado Es muy difícil ser La pareja De un youtuber Hola chicos Que tal Aquí vuestro piloto De Iberia De confianza Vamos a reaccionar A algo bastante Horripilante Bastante curioso Estamos en una página Llamada Personajes Jim Y lo que vamos a ver Te van a sangrar Un poco los ojos Te van a sangrar Los oídos Te van a sangrar Todos los Todos los orificios No Las pruebas para mujeres En oposiciones Para los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado No son más fáciles Las Bien Os pongo en contexto Aparece aquí Una chica Una mujer Diciendo Que las pruebas Para opositores No son más sencillas Para las mujeres ¿Vale? Ahora va a dar Una explicación Las pruebas Están masculinizadas Están masculinizadas Como si Yo entiendo por donde va Que ahora lo vais a ver Lo va a entender todo el mundo Es bastante sencillo de entender Pero están masculinizadas ¿No? Como si fuese patrimonio exclusivo Como si fuera propiedad nuestra ¿No? El hecho de que se nos dé Mejor algo Que es una putada Realmente Porque prácticamente Pongan las pruebas Que pongas En el 90% De los casos 90% Por decir algo Aleatorio El hombre Va a tener Bastante ventaja Entonces prácticamente Pongas lo que pongas Van a estar siempre Masculinizadas Utilizando su propio criterio El hecho de que se nos den mejor Yo os lo he dicho muchas veces Si no os gusta Tenéis que reclamar A la madre naturaleza Pero no tenemos La culpa nosotros Los hombres En casi todas Las pruebas físicas Que puedas poner Somos bastante Mejores Es lo que hay Aparte de que Cuando tú vas a poner Unas pruebas físicas Buscas unos requisitos Mínimos Buscando una persona Completa ¿Vale? Pero ella da una alternativa Bastante poco funcional En la práctica Para que las pruebas Estén más Equilibradas Entre los distintos Sexos Eso Se pide ejercicios De resistencia Y fuerza Se pide De resistencia Y fuerza Claro Porque eso es bastante Bastante práctico Quiero decir En la vida real Ser resistente Y fuerte Es importante Si vas a ejercer Como policía Ser rápido Resistente Ágil Y fuerte Seguramente Sean cosas Muy importantes Pero ella va a dar Unas opciones Bastante curiosas Sin embargo No se pide ejercicios Como tolerancia al dolor Flexibilidad En los cuales las mujeres Vale La alternativa Es que se pidan pruebas Donde se vea La flexibilidad Y la tolerancia Al dolor Donde ella alega Que las mujeres Tienen ventaja Señala la flexibilidad Es importante La flexibilidad Hombre Pues para tener Un buen rango De movimiento Para la salud postural Para ciertas cosas Es importante Luego en la práctica En la calle Realmente Yo no le veo Mucha funcionalidad Luego la tolerancia Al dolor Vamos a ver Siempre se ha dicho Que las mujeres Tienen mayor tolerancia Al dolor Por el tema De que biológicamente Tienen que parir Y es algo Que debe ser Bastante doloroso La tolerancia Al dolor Claro Pero estamos hablando De una tolerancia Al dolor Vamos a decir De manera gradual ¿No? ¿De qué te sirve La tolerancia Al dolor Si luego A efectos prácticos Eres una mujer De 50 kilos Te golpea en la calle Un hombre de 85 Y de un solo golpe Te deja inconsciente ¿De qué te sirve La tolerancia Al dolor Si estás inconsciente Y no te has enterado De nada? Señores La diferencia biológica Entre hombres y mujeres Es muy grande Al final Estamos hablando De peso corporal Estamos hablando De una composición Diferente En cuanto a Masa muscular Y grasa Mayor peso Y mayor porcentaje De masa muscular El resultado Es increíble La diferencia que hay Bueno señores Llegamos al punto ágil Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Y traemos una noticia Muy horripilante Y muy monstruosa Porque hemos visto A un cultureta Herido Podríamos decir Un poco Sensible Y se la han tirado Como chacales Os pongo un poco En situación Sergio Estepa Culturista Súper pesado Ha competido Este fin de semana En el Amix Cup Quedó en tercera posición Pero de tres Por lo cual Quedó último El destino Que siempre lo digo ¿Cuántas veces Me habéis oído decirlo De que el destino Es caprichoso Y un poco malévolo Es un poco pájaro Un poco sibilino El destino Estaba tranquilamente Viendo los acontecimientos Y dijo Por si no fuera suficiente Vamos a meter A Jordi Veijure Le vamos a poner Por delante En segunda posición Y tú dirás ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene Bastante que ver No olvidemos Que Jordi Lleva muy poco tiempo En el culturismo Sí que es verdad Que ha hecho una incursión Por todo lo alto Y podríamos decir Que es el culturista Revelación Porque señalo Lo de Jordi De entrada Estepa Venía Tiempo atrás Creando mucho hype Y mucha expectación En torno Pues a esta temporada Las cosas estaban yendo Muy bien Y él estaba creando Expectación En redes sociales Entonces Estas dos cosas Han sido como gasolina Para los haters Han aprovechado Esta situación Para tirarse Al cuello Señalándolo De creas Mucha expectación Después No hay un buen resultado Y encima Alguien que es Bastante más Novato que tú Pues queda Por delante Entonces han empezado A cuestionar Que si se debería Retirar Y cosas Bastante hiriente No vales para esto Retírate A una estepa Que tiene 27 años No ha llegado A su madurez muscular Ni siquiera Ha llegado A su prime Y le estaban pidiendo Que se retire Y aquí el problema Es que es hacer Un poco de leña Del árbol caído Quiero decir Él desde un primer momento Era consciente De que no había salido bien No había sacado Una buena versión No tenía una buena condición Algo había fallado En la puesta a punto Él lo sabía Y él es autocrítico Él sabe que tiene parte De responsabilidad Entonces Bastante jodido estará Como para que encima Aprovechen Y vayan A tirarse al cuello Que sepáis que yo no me escondo Que yo no No pongo ninguna excusa No Y no huyo de ninguna crítica Ni mucho menos Yo me fui del campeonato Y me fui Cabreado O sea No me fui contento No fui diciendo Bueno Tal No No me puse ninguna excusa En absoluto Pero ni a mí Ni a nadie O sea Yo el día del campeonato Y el día antes del campeonato Ya no me veía O sea No me veía Así Hablando claro ¿Vale? No salieron las cosas Como tenían que salir Y punto O sea No voy a decir No es que este era un campeonato De paso No Porque de paso No hay nada Absolutamente nada De paso te quedas en tu casa ¿Vale? Pero señores Esto es un día más En la comunidad fitness Que alberga horrores Y los que te odian Los haters Las personas Que desean Que te vaya mal Van a salir de la cueva Rápidamente Cuando algo No salga bien Después Cuando algo salga bien Brillarán por su ausencia Pero cuando algo salga mal Si te odian Van a aprovechar Yo obviamente Al llevarme bien Con Estepa Que me ha invitado Varias veces A cenar Y en lo personal Os puedo garantizar Que es muy buen Tío Y lo digo Públicamente De hecho señalaré Que es muy parecido En la realidad A lo que se ve En las redes sociales Por no decir Que es igual Y esto francamente Es algo bastante Difícil de ver Actualmente Por lo cual Yo me llevo bien Estaré condicionado Pero igualmente Voy a intentar ser Bastante objetivo Y daré una pequeña Opinión El problema de base Para mí Es crear unas expectaciones Muy altas No estará a la altura Y luego ya lo de Jordi Pues bueno A ver Si quieres ser un poco capullo Pues vas a hacer hincapié En ello Pero claro Jordi también puede ser Alguien que esté tocado Por una varita Jordi puede ser Un auténtico talento Del culturismo Entonces quizás Lo suyo sería Ensalzar En la buena participación De Jordi Sin atacar con ello A Estepa Jordi es Jordi Y Estepa es Estepa Si te pones a ser capullo Pues sí Lleva mucho menos tiempo Y ha ganado A una persona Más veterana Pero claro También la ha ganado En un momento en concreto En el que le ha salido todo mal Y ahí tenéis el ejemplo Por ejemplo De Ángel Calderón Tío Y Angelillo tío No te quiero nombrar Ni mucho menos Pero igual Muchas veces Me lo callo tío Y no te lo digo ¿Sabes? Pero tú conmigo Siempre eres claro tío Y ayer me dijiste Sergio no Te vi fatal tío Pero mi mujer en mi casa También me lo dijo Sergio Hoy saliste un 3 de 10 Entonces eso Como lo quiera ver cada uno Y lo toca pelotas Que quiera ser Yo en lo personal Con Sergio opino Que es un atleta Que merece Todo el respeto Para mí un atleta Disciplinado Un atleta Con actitud Y voluntad Merece respeto Indiferentemente De los resultados Indiferentemente De si acompañan O no Los resultados Si eres disciplinado Si tienes actitud Y voluntad Como atleta Tienes mi respeto Y obviamente Sergio Esto lo cumple a la perfección Y creo que nadie Tiene dudas De ello Ahora bien Para ser un atleta Consagrado Obviamente Los resultados Tienen que acompañar No han acompañado En esta ocasión Él señala Que el año pasado Las cosas No fueron nada mal Pero sí que es verdad Que se espera algo Más grande De Estepa De Estepa Hay unas expectativas Más altas Las ha cubierto Las ha llenado Todavía no Entonces para ser Un atleta consagrado Todavía le falta Hacer algo bastante Grande En mi opinión Algo que le hace Un flaco favor Es lo de crear mucho hype En redes sociales Crear muchas expectativas Sí que es verdad Que entiendo perfectamente Que es una forma De crear contenido De mantener un poco A la gente pues Interesada Un poquito ahí pendiente De ti Como creador de contenido Como influencer Lo entiendo perfectamente Porque al final Vive de ello Pero claro Cuando tú creas Muchas expectativas La gente Espera mucho Y si no cumples Pues Quiere en tu cabeza Supongo que Durante esta semana Sergio habrá pensado En todo Habrá pensado en esto En cómo gestionar Las redes sociales Quizás también Ha pensado en el tema Del entrenador Yo no quiero culpar A nadie Pero esto es un equipo Tenemos al atleta Por un lado Y al entrenador Quizás A veces Por lo que sea Se puede ser un buen atleta Se puede ser un buen entrenador Pero puede haber falta De entendimiento Supongo que seguirá con él Pero supongo Que habrá pensado También en esto Sobre la competición Tenemos un resultado Que por unanimidad No hay duda alguna El ganador Es justo Ganador Se ve que está A unos cuantos escalones Por encima de Jordi Y Estepa Después iría Jordi Que presentó una mejor condición Y por descarte Iría después Estepa La cosa es que Ha presentado un físico Retenido Con una apuesta a punto Que no es la esperada Sí que es cierto Que ya advirtió Que esta no era La competición Objetivo Pero que eso No es una excusa Que ha salido Bastante peor De lo esperado Lo que me ha parecido Curioso del hate Que le ha caído Es la falta de perspectiva De la gente Supongamos que Estepa Nunca llega a ganar Algo grande En el culturismo Supongamos que yo confío Sergio Confío en ti Yo confío En que con tiempo Y paciencia Ganará algo grande Pero supongamos Que nunca se llega a cubrir Las expectativas Que tenemos Sobre él Como cultureta Que es lo que tenemos De manera Feaciente Y objetiva Aún no cumpliendo Con dichas expectativas Ni consagrándose Como culturista Tenemos a una persona Que vive del culturismo Que es su pasión Y que gana Bastante dinero En el peor de los casos Tenemos a una persona Que está viviendo De su pasión Y ganando mucho dinero ¿Por qué os digo esto? Porque hay muchos haters Que pierden la perspectiva Y atacan De una manera Un poco curiosa Te lo vuelvo a repetir En el peor de los casos Es una persona Viviendo Lo que para muchos Sería un sueño Vivir de tu pasión Y ganar mucho dinero Aunque no acompañen Los resultados Y esto lo he visto Mucho en redes sociales Cuando la gente odia De manera irracional A una persona Se centra mucho En lo negativo Y omite Lo positivo Que en este caso Es mucho Eso en el peor de los casos Y después se consagra Como culturista Obviamente Será la guinda En el pastel La cosa es que Al terminar el Amix Cup Sergio abrió Un directo Para dar la cara Un directo Donde obviamente Recibió mucho hate Aunque también Tuvo bastante apoyo Lo que pasa Que siempre estamos igual Le prestamos más atención A lo negativo Que a lo positivo Hubo mucho apoyo Sí Mucha gente Que le deseaba ánimos Que le daba mucho cariño Pero sí que es verdad Que estaban los típicos Los chacales De hecho hubo uno Que yo Sin comerlo ni beberlo Recibí un pico de oro gay Como si ser gay Fuera un insulto La cosa es que Al día siguiente Más tranquilo Se marcó Unas cuantas historias Para seguir dando la cara Y explicar un poco Lo ocurrido ¿Cuál fue el fallo? Pues no saber decir No O sea No respondería No se sale No Si es cierto Que como os digo Pues al final Uno se confía Uno sabe Pues cómo va reaccionando El cuerpo Y continuamos ¿Vale? Con esto No estoy tirando culpas Ni a mi preparador Ni mucho menos Porque al final Yo también sé decir Que no y no lo hice Yo en este punto No quiero ser un tóxico Ni incendiar su relación Con el coach Pero yo sí que creo Que el coach En este aspecto Tiene un poco más De responsabilidad Sí que es verdad Que Sergio Tiene que saber decir No Pero un coach Aparte de sabiduría Y aparte de preparación Es una tercera persona Te ve en tercera persona Es más objetivo O te ve con una perspectiva Mejor Entonces en este sentido Él creo que tiene Un poco más de responsabilidad Al verte como tercera persona Y no saber decirte Pues lo que hay Que las cosas No están saliendo bien Y que Cuidado Pero una realidad Cuando estás expuesto De esta manera Es que la gente No se acuerda Cuando las cosas salen bien La gente se acuerda Cuando metes la pata Lo que he dicho antes Memoria selectiva Al igual que tu ex Haces muchas cosas bien Pero después Solo se acuerda De lo malo Ayer lo primero que hicimos Cuando salimos del campeonato Fue reorganizar la temporada ¿Vale? Yo tenía pensado Salir como Primer objetivo Real El european ¿Vale? Que es Esta semana El día 5 Pues ese era Vamos a decir El foco De la preparación Y yo no necesito Que nadie me diga Tío Es muy precipitado O sea 5 días Yo soy consciente De ello Entonces lo primero Que hice ayer Cuando salí del campeonato Fue Llegar a mi casa Sentarme Y reorganizar temporada Apuntar en un papel Las competiciones Que teníamos previstas Y volver a organizar todo Tenían pensado Encadenar varias competiciones Muy próximas entre sí Y bueno Pues van a dejar Un poco Despacio Yo tenía pensado Salir en el european Y no voy a salir Así de claro Recadito para un tal Alberto 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 Estaba para ti Macho Y veo una captura De pantalla De un pavo Ahí de Murcia De un tal Alberto Moya o algo así Del directo De mi mujer Poniendo No es que lo que tiene Más Estepa Que Samuel Son seguidores Perdona que te diga Pero eso no es así Tío O sea Si yo tengo seguidores Es porque me lo trabajo Yo no me creo Más que nadie Ni voy de estrellita Ni miro a nadie Por encima del hombro Por tener más seguidores No te confundas Tío No te confundas Que te estás confundiendo De persona A ver lo que he dicho antes Yo conozco a Estepa En persona Y con Estepa Me pasa algo parecido Como con Duffy Que por momentos Parecen un poco gruñones Pero luego Son de puta madre contigo Y tendré más cagadas Tendré más cagadas Porque leo comentarios De no es que se retire ya Loco Tengo 27 años No os confundáis 27 Una cosa es que Empezase temprano en esto Empecé a los 14 15 años Aquí señala Lo que he comentado antes La gente Diciéndole cosas como Retírate ya Claro El problema de Estepa Es que tiene 27 años Todavía no ha llegado A su prime siquiera Digamos que se está Calibrando Lo que pasa Que empezó muy joven Y claro Da la sensación De que a lo mejor Es más mayor Por eso Pero 27 años En el culturismo Es muy joven Y a todos los que Soltáis como este No Los seguidores Es que tiene seguidores Voy a decir una cosa Esos seguidores Esos 70 y pico mil Que están ahí No me siguen Por mis resultados En tarima Que por cierto Siempre fueron buenos No os confundáis Aquí se ha calentado Un poquito Sergio Relájate Que el cortisol No viene bien No viene nada bien Yo lo que haría Sergio Es crear una carpeta Titulada Venganza Y vas creando Una hemeroteca Y metiendo ahí Todos los pantallazos Y después Cuando ganes algo grande Que tengo fe En que lo vas a hacer Pues creas un vídeo Venganza Un vídeo sacando A todas esas personas Con sus comentarios malos Y luego tú Pues con un buen montaje No os confundáis Porque las cosas En la vida No siempre son fáciles Y para mí Esto fue una competición Porque al final Pues bueno Vivo de este sector ¿No? Pero para otros Va a ser el MIR Para otro Va a ser una oposición Que igual suspendió Cuatro veces Y el cabrón Sigue intentándolo Para otro Va a ser un partido De fútbol ¿Vale? O una mala temporada En cualquier otro deporte Pero ya está tío Levanta la puta cabeza Yo ahora mismo Podría estar en mi puta casa Quejándome Y buscando otra acción De cómo vivir Y no 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 lo voy a hacer Y señores En esta dura vida Para que haya momentos buenos Tiene que haber momentos malos Porque si no hubiera momentos malos Los momentos buenos Serían monotonía Serían rutina Sería normalidad Estepa Me cojo el coche Tiro para Valencia Grabamos tremendo podcast Que ahora puede salir un podcast Bastante sucurento Te cojo fresco Te cojo caletito Y bueno chicos Hasta aquí Lo acontecido En esta querida comunidad de fitness Que como habéis podido comprobar Sigue siendo bastante monstruosa Y horripilante Y no tiene pinta De tener intención De calmarse Chicos Muchísimas gracias Por vuestra activación Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Chau